Música Y es exactamente lo que pasó con esta gente, es decir, van a estar las últimas consecuencias en una imitación de Jesús. Y lo mismo, Yacuría, y cuenta ahí también las dos mujeres, que también estos son los crucificados de ahora, son ellos. Entonces ahí es donde te puedes preguntar, bueno, pues vamos a ver, ¿qué hay que hacer para bajarnos de la cruz a esta gente? Yo creo que Yacuría, los monjes... Yacuría, los monjes... Yacuría, los monjes... Yacuría, los monjes... Yacuría...